Pues vamos de salida, vamos a hacer un cambio de esta pieza pero la verdad de las cosas es que pues no la quiero entregar sin dejar registro de ella porque vale la pena verla es un speeder bike de la marca Kenner que a lo mejor no puede hacer mayor revisión porque una de las particularidades es que está completamente cerrada de fábrica todavía tiene los diurex originales de Kenner de aquella época ya son pocas las piezas que pueden verse en este estado y bueno, para una revisión a lo mejor no es mucho lo que yo pueda enseñarles pero vale la pena poderla tener así, hay gente que les gusta tener las cosas abiertas en este caso yo creo que vale la pena para la gente que nos gusta coleccionar las cosas antiguitas pues también tenerlas así, sellada completamente de fábrica ustedes saben cómo funciona esta pieza y cuál era el mecanismo que se podía armar y también desarmar apretando un botón esta es Kenner y es fabricada, aquí les voy a decir donde está fabricada, en Taiwán si no así es, en Taiwán y bueno, era de General Mills bajo licencia de Lucasfilm fabricada por Kenner de verdad es una pieza muy 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 bonita que bueno cambio por algunas situaciones que necesito hacerlo sino de otra manera la verdad es que me la quedaría pero bueno, quería enseñárselas aquí tiene el precio, mire de la vendieron en Toys R Us si no me equivoco y ya después de los descuentos en ese momento se fue en 2 dólares con 93 centavos qué les parece una Speeder Bike Kenner que bueno, está en muy buenas condiciones lástima aquí que en algún momento se dobló pero la verdad es que todos estos juguetes que tenían esta cejita pues tienden a maltratarse muy fácil la gente los doblaba muy fácil y bueno, es el único pero que yo le veo a este Speeder Bike pero se va a otra colección amigos, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video hasta luego